Yo, Edgardo, te acepto a ti, Alma, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Alma, te acepto a ti, Edgardo, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor, confirme con tu bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, y cumplan ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe del hombre. Así de fácil, y así de rápido, ya son esposos, ya son marido y mujer. Les damos un fuerte aplauso. Les damos un fuerte aplauso. Les damos un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!